Linda muñeca de trapo, me has atrapado en tus redes Me has dado tantos placeres desde que te conocí Linda muñeca de trapo, tan bella como una flor Pero tan falsa y sucia como lo es tu amor Has maquillado tu rostro, te ocultas cual delincuente Visitas tú los hoteles y te revuelcas con el cliente Linda muñeca de trapo, tan bella como una flor Pero tan falsa y sucia como lo es tu calzón Linda muñeca de trapo, eres solo una aventura Que ha pasado en mi vida Sé que te amo yo tanto, pero no quieras aficionarme Con tus encantos Linda muñeca de trapo Andas perdida en tu mundo, buscando aventuras falsas Pagando solo de noche, brillamente hermosa Merellamente bella, pero recuerda que esta vida Es solo una fantasía Linda muñeca de trapo Merellamente tolo Estoy hasta la madre de aburrido Esta vida no tiene sentido Estoy luchando contra las drogas Que me han hecho perder el control He mascado cerezas, he tomado alcohol He amado mil viejas y me he dado un sol He vagado en la calle, he estado en mi sitio He leído un libro que no tiene sentido Mamá, ¿qué es lo que te pasa? Mamá, ¿qué es lo que te pasa? Que no me deja salir Te encanta Mamá, ¿qué es lo que te pasa? Ay, ¿por qué me siento? Porque el diablo Y me siento morir Hasta el primer privado de mi libertad Me siento más tonto que un animal Me calan los pelos, bateo en las paredes Me tomo el miedo loco Desde tantas mujeres Mamá, ¿qué es lo que te pasa? Que no me dejas salir de casa La banda me espera Allá en el choco Tú enterrado Me quieres tener Hoy no comprendo Tu forma de ser Pues qué te sucede Yo quiero saber Y con ella ya las drogas Sé la razón que yo te doy Si he cerrado estás hoy Entonces tú no tienes valor Déjala, déjala, déjala ya Déjala, déjala, déjala ya Dime las drogas Y con ella ya las drogas ¡Gracias! Todos en el barrio le dicen Oye Jesús, si ya no comes Tu belleza se está acabando Y tu cuerpo se ha ciflando Has amanecido tirada Y orinada por un perro Has sido violada por la tira Y la banda es la que paga Mira que tu madre está llorando Y le pide a Dios que te aleje Que te retire de ese vicio Que lentamente te está matando Tu madre vaga por las noches Buscándote por el barrio Y a mí fueron con el chisme Que está chupando por la banda Has amanecido basqueada Y golpeada por las golpas Que te encuentran taloneando Por sus calles de trabajo Yo sé que no te pasa el rock and roll Te juntas con la banda para chupar Comprometiendo a todo el personal Con unas cuantas chelas te quiere suicidar Con unas chelas te pierdes Con unas chelas te alocas Con unas chelas te enciendes Con unas chelas te pones A gritar Que la vida no vale nada Quieras o no Tienes que cambiar Quieras o no Tienes que dejar Quieras o no Tienes que cambiar Quieras o no Tienes que dejar Este maldito vicio Con unas chelas te pierdes Con unas chelas te alocas Con unas chelas te enciendes Con unas chelas te pones A gritar Que la vida no vale nada Tienes que dejar Que la vida no vale nada Por la subida del dólar por el peso, muchas familias se han desintegrado Ya que el padre o la madre se van a embuscar de mejores salarios Esto que platico le pasó a Juan Se fue de mojado, hoy en el tambo está Lo acusa al homicidio y roba a una comercial Jamás se grita y llora, que inocente él es Jamás se parte ajena, sordo es el juez Aunque grite y llore, el culpable ya es Entre negros y latinos, este Juan ya se mezcló Entre huevos y amarillos, este Juan ya se quedó Dólares, dólares quiero yo, él gritaba como un loco Dólares, dólares quiero yo, y hasta le un don llegó Dólares, dólares quiero yo, él gritaba como un loco Dólares, dólares quiero yo, él hasta que le sufrió Dólares, dólares quiero yo, él gritaba como un loco Dólares, dólares quiero yo, él gritaba como un loco Dólares, dólares quiero yo, él hasta que le sufrió Gracias, Sam, Sam